¿Te ha servido esto, ver esto? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, ella una vez me lo comentó. ¿Qué te dijo? Que nosotros veíamos el programa en la casa. Deberíamos ir y nos ganamos la... Ah, o sea, a ver... Ella me había visto que hoy podríamos participar, imagínate, participar ahí, nos ganamos la plata. ¿Ves, Ángela? Si en manos al fuego todos podemos caer. Pero tranquilo, Javier. Que aún nos queda la prueba más importante. ¿Un reggaetón? Dale. Sí. Sí, que era lo que habíamos pedido antes. ¿Te parece? ¡Nos fuimos, pues! DJ, ¿me puedes poner un reggaetón? Vamos entonces a la última prueba del concurso, que es la prueba del beso. No. A ver, te ofrezco 200.000 pesos para que te retire. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué necesitas ver? Oh, no. No, no, no. Tranquilo, Javier, ¿no? No, no. No. Cállate quieto. Tienes mucha traviesa, ¿no? Sí, muy quieto. Lamentablemente, Javier, perdiste todas las pruebas del concurso.